El primero, tiene 23 años, es de Capital Federal, entrena fitness, es personal trainer. Dice Bubu hoy nuestro productor que hay unas sorpresas para los fisicoculturistas, mujeres increíbles. Hola Bubu. Es este que viene ahora, 23 años, es subcampeón de la Copa Mar del Plata 2001. El número uno se llama Sergio Episcopo. ¡Ay, Marcilo! Marcilo, por el amor de Dios. ¿Qué haces, Sergio? El otro día vino un Episcopo. ¿Quién era? Mi hermano. Muy bien, ahora apareció el otro. Bueno, lo ven así tranquilo, va a pelar una cosa. El número dos es de Capital. Campeón de fisicoculturismo, categoría cadetes, en la Copa Buenos Aires 2000. Campeón moradense 2001, categoría juveniles. El torneo de dependencia 2002, campeón metropolitano. Campeón de fisicoculturismo, campeón metropolitano. El número dos... ¿Qué dijiste? No, 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 no. El número dos se llama Andrés Ferreira. ¡Aguagú! ¡Bulito, Pulito Ferreira! Bien, Andréu. ¿Es pariente de Pulito? Ah, bueno, Marquita. Pon una mano, volás como el cohete que decía Menem Pasás para la estratosfera El número 3 es de esa Espeña, provincia de Buenos Aires ¿Se acuerdan del cohete ese que dijo Menem? Sí, en media hora en Japón En media hora en Japón Sí, Marcino, solamente Menem Aflójenle con el vino que hacían las bodegas de él ¡Uh! El número 3 es de esa Espeña, provincia de Buenos Aires 31 años Campeón de todo ¿Qué voy a decir? Campeón metropolitano en el 97 Campeón monarense Está preparándose para el torneo Muscle Mania O Muscle Mania en diciembre El número 3 es Claudio Skulko ¡Vale, Claudito! Gracias, Claudio Tiene con velocidad El número 4 23 años de capital Campeón de físico-culturismo Torneo Apertura 2000 Y el campeón mundial juvenil en Francia 2001 ¡Ah, bueno! El número 4 es Augusto Peruguinis ¡Hola, Augustito! ¡Qué amor! ¿Cómo estás? ¡Bravo! ¡Uh! ¡Un ropero! ¡Uh! Lo que hay ahí abajo ¿Qué pasa, Marcino? ¿De qué cuadro en Uruguay? Peñarol, lo más grande Peñarol, perfecto Señores, van a ver 5 cuerpos sudamericanos ¡Ay, Marcino! 4 argentinos Y uno de Oxígeno, por favor La vecina orilla De nuestros amigos Y queridos uruguayos Señores Música Y veremos aquí Al número 1 de capital Sergio Episcopo Un médico aquí Mariana Ebristri Vamos, dale luz, Mariana Ay, Marcino, por favor Mi soffocco Dai, Marcino, mi soffocco Se me sopuso Mariana Ebristri Gracias, Marcino Un médico para Mariana Por favor ¡Una! ¡Ay, Marcino! ¡Mariana! Me tocaste el traste, Marcino Era dos segundos Ahora tengo que tapar a los tipos Ya lo único que me faltaba Te tocaste el traste, Marcelo Pará, pará, pará Te podés poner esa tanguita Me vuelve loco Señores Las mujeres me están tirándose Mariana Ebristri Está desesperada Mariana Ebristri Me dice Correte de ahí Pero no es la única María Vilariño Se tira de cabeza Nunca viene al piso La enana feudales Marcelo Es mucho esto La novia de Campi Se le cayó el cartel Mirá ¡Ay, es una cosena! La porreo Música para Sergio Episcopo Episcopo Por el amor de Dios Yo te tengo los tarros ¡Oh! ¡Dale unos wifi! Mariana Mariana It's taking more than a share Had me falling for air She told me to come But I was already there Cause the world started shaking The earth was quaking My mouth was shaking We were breaking Sergio Pichomo 23 años de capital Tenía un traste redondo Tenía el hombre Sí, no te impactó, ¿eh? ¿Sabes por qué no me voy a presentar? Yo soy siempre el El culo chato soy yo, ¿viste? Estás sorprendido Chato, blanco y chato Este unido redondito Y bueno, hay que practicar El número dos Pero cómo se practica Para tener la cola redonda Hay que hacer pensas con el traste Soy una tabla, sí El número dos De capital Andrés Ferreira Bueno Ferreira está enojado ¿Cómo es la cola? ¿Cómo es la cola? ¡Qué pierna, Martín! ¿Cómo es la cola? ¿Qué pierna? ¿Qué pierna, Martín? A new version Of the old city Speak it easy On the grapevine Keep shoving in shoeshine Oh, dead dizzy Do it till you're dizzy Give it all you gotta Until you're pulling up Your misery Rackdoll Living in a movie Hot tramp Daddy's little duty He's so fine I never see you Leaving by the back door Man Hot times Get it by the cheesy Don't mind Coming up on TV Rackdoll Baby, I want you to be like it Impresionante Andrés Ferreira De capital ¡Qué lomo, Dios! ¿Qué pasa, Marcelo? No te mires Marcelo, no pasa por elante Igual, es igual Marcelo ¿Y los pelos de la pierna? El traste chato Una gamba así Estoy en el horno Estás hecho piloto, Marcelo El número 3 Es a España Provincia de Buenos Aires Claudio Esculco ¡Eh, Claudio! Colina de Calavera Mariana Bristis Mariana está tirando Mariana está tirando Oh, bueno Ah, no, que no mire para acá ¡No caes! Martino, cuidado. ¿Te dio miedo? Pero mi mamá dijo que no tomes más que un apple. Y mi mamá dijo que es bueno ser natural. Y mi mamá dijo que es bueno ser natural. Pero siempre es en la luz. Pero siempre es en la luz. Pero siempre es en la luz. Cuidado. ¡Claudio en pulso! ¡Qué cuerpo! ¡Dios mío! ¿Cómo se llamaba? Claudio, espectacular. ¡Qué bárbaro, Dios! ¿Qué le pareció, Mariana? Está como... Esto en Maru Botana no se ve. Alacra no existe, por Dios. El número cuatro. De Capitán Federal. ¡Augusto Peruguinis! ¡Augusto! Cuidado acá, Marcelo. ¡Augusto! 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 Marcelo, hacé como hacen ellos. Pero una hora por día me dijeron, estoy una hora y media, dos. Pero dale para adelante que salen los músculos. ¿Para adelante con quiénes? Una vida y media. Con el pan, la gaseosa, con eso le estoy dando para adelante. El número 5 de Montevideo, Uruguay, Marcelo Lavesolo. El campeón. El campeón. El campeón. El campeón. El campeón. El campeón. No, no, Marcello. Es una feta de cuartirolo, falta el dulce batata arriba, es así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Marcelo Lavesolo es Montevideo Uruguay! ¡Impresionante! ¡Un gran aplauso para los cinco que han participado hoy! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!